La intensa ola de frío que cobró la vida de más de 600 personas comienza a dar treo en Europa. Pero quienes no tienen hogar aún sufren con las bajas temperaturas. En Lituania faltan refugios adecuados para las personas sin techo. Los que viven a la intemperie deben agudizar su instinto de supervivencia, tal como cuenta Víctor. Cuando hace mucho frío, camino el día y noche para entrar en calor. Revuelvo los contenedores de basura para encontrar comida y botellas y venderlas. Luego voy a las tiendas a comprar comida. También voy a la iglesia. Así es como sobrevivo al frío. Vasiliev, otro lituano sin techo, sufre las consecuencias del frío. No tengo dinero para pagar un apartamento, por eso vivo afuera. Cuando llegó el invierno tomé mucho alcohol y no me di cuenta de que me caía. Primero me amputaron los dedos del pie y luego parte de mis pies. La segunda vez amputaron mis piernas hasta las rodillas. Un caso que, lamentablemente, se repite, según este médico de un hospital de Vilna. Las manos suelen estar cubiertas, por lo que normalmente no son amputadas. Pero respecto a las piernas, las personas suelen sentir dolor por un día o dos y después de una semana notan que están negras. Solo después de eso se dan cuenta de que algo malo ha sucedido. Es lo peor que puede pasar. No podemos hacer nada. Solo podemos tratar de salvar sus miembros y amputar lo menos posible. Es en los hospitales donde el frío muestra su cara más cruel y que afecta a los más desfavorecidos.